La 21 Avenida Norte y la Autopista Norte frente a la Universidad de El Salvador y por la zona del Ministerio de Hacienda en el Boulevard de los Próceres son las primeras tres intersecciones en las que se han instalado los semáforos inteligentes. La mañana de este 24 de abril, personal del Ministerio de Obras Públicas trabajaba en la calibración de los aparatos instalados en la Autopista Norte frente a la Universidad de El Salvador. Los semáforos instalados, además de tener suministro eléctrico y GPS, incluyen biodetectores para contabilizar la cantidad de vehículos que circulan en una intersección y así tomar decisiones, afirmó Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. Algunos automovilistas dieran el visto bueno a la implementación de estas medidas. Bueno, para mí está bien, primero porque se van a evitar muchos accidentes, las personas que transitamos de noche, pues somos testigos de lo que ocasiona el irrespetar este tipo de semáforos, ¿verdad? Los anteriores y pues espero que con este se pueda mejorar un poco respecto a la cantidad de accidentes de tránsito que se registran y pues también ver de qué manera se puede solucionar toda la situación y descongestionar de alguna manera las calles. Ah, muy bien. Está más control y para uno que anda en moto como señorita es más complicado porque a veces no nos respetan ni nada, entonces ya, igual nosotros también ya vamos más educados. Las cámaras que monitorean la carga vehicular en las intersecciones no son las mismas del sistema de monitoreo para fotomultas, aclaró el funcionario. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.